Bienvenidos a la sesión 19. Vamos a seguir con la cualidad de la compasión, hoy con el mantra OM MANI PADME HUM, que es tal vez uno de los mantras más famosos. OM MANI PADME HUM, significa alabanza a la joya en el loto. Mani es la joya, Padma es el loto, lotus, el símbolo de la sabiduría. Este es un mantra que se dedica a Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la compasión, y su nombre es Shenzhresik en tibetano. Este es tal vez el mantra más ampliamente cantado por los budistas tibetanos. Está impreso en las banderas de oración que están en las ruedas de oración. Y nos gustaría compartir con usted una traducción hecha por su santidad, el Dalai Lama, de este mantra muy potente. Es muy bueno recitar el mantra OM MANI PADME HUM, pero mientras lo esté haciendo, usted debe estar pensando en su significado. El significado de las seis sílabas es grande y vasto. El primero, OM, simboliza lo impuro del cuerpo, discurso y mente de los practicantes. También simboliza el habla pura del cuerpo elevado y la mente de un Buda. El camino está indicado por las próximas cuatro sílabas. MANI, que significa la joya, simboliza la intención altruista de iluminarse compasivo y amoroso. Las dos sílabas PADME, que significa loto, simboliza la sabiduría. La pureza debe ser lograda por la unidad indivisible del método y la sabiduría, simbolizada por la sílaba final HUM, que indica indivisibilidad. Así, las seis sílabas OM MANI PADME HUM, significan que la independencia en la práctica del camino, que es la unión indivisible del método y la sabiduría, pueden transformar lo impuro de su cuerpo, habla y mente, a un cuerpo puro elevado, el habla y la mente de un Buda. Vamos a cantar la versión budista tibetano que tiene la pronunciación OM MANI PADME HUM, junto con los monjes GUTO. Una vez más van a empezar el canto con una invocación y luego podemos unirnos con 108 repeticiones del mantra OM MANI PADME HUM. Así que vamos a cerrar los ojos y dejar que los monjes GUTO nos lleven en un viaje hacia la compasión e iluminación. Una vez más, centrándonos en nuestro centro del corazón, el centro del amor y la compasión. Enderezando nuestra columna vertebral si podemos y tomando una respiración profunda. Dándonos cuenta que la práctica en sí es el objetivo. Así ponemos más alegría en la práctica misma. Y más alegría recibimos. OM MANI PADME HUM 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!